En el presente tutorial vamos a presentaros a Google Académico. Es un buscador específico de Google que en su versión inglesa se denomina Google Scholar y está enfocado a búsquedas en literatura científico-académica. Fue lanzado al público el 18 de noviembre de 2004. Google Académico es un buscador especializado en artículos académicos, libros, tesis, resúmenes, manuales, entre otros. Fue desarrollado para ayudar a los estudiantes sin acceso constante a bases de datos institucionales. Te permite buscar bibliografía al mismo tiempo que recuperar documentos. En primer lugar explicaremos cómo llegar a él desde Google. Pincharemos en el icono que aparece en la parte superior derecha. Desde ahí pinchamos en más y después en aún más. Al final de la página lo encontraremos junto a otras aplicaciones de Google, pero está bastante escondido. Podemos atajar y encontrarlo más fácilmente si en Google buscamos por la palabra académico, ya que será el primer resultado que nos dará. Después podemos añadirlo a nuestros marcadores para tenerlo siempre a mano. Antes de comenzar la búsqueda nos conviene crearnos un perfil y usar la configuración para mejorar nuestros resultados posteriores. Pinchando en el icono de la izquierda podemos crearnos el perfil, guardar nuestras búsquedas, crear alertas y ver estadísticas. Y desde el icono de la derecha podemos acceder a la configuración. Dentro de la configuración podrás delimitar el número de resultados por página, 10 o 20, así como configurar tu cuenta. También podemos determinar el idioma y que se muestren en los resultados los enlaces de acceso al documento en las bibliotecas que nos interesen. De esta forma podemos escoger la Universidad de Murcia u otras. También podemos hacer que se instale el botón de Google Académico en nuestro navegador. Una vez que hemos preparado la configuración según nuestros intereses, la búsqueda es muy similar a la de Google en general. Buscamos un término. Los resultados nos ofrecen información del documento o recurso, el número de veces que el documento ha sido citado, los artículos relacionados, las diferentes versiones del documento y un botón para guardar la referencia en la biblioteca personal. Pero no todos son iguales, solo los que tienen a la derecha PDF o HTML nos darán el texto completo. Hay muchos resultados que son solo sumarios o citas. Podemos evitarlas desmarcando la casilla Incluir citas. Podemos depurar la información obtenida con filtros. En la parte izquierda de los resultados encontraremos filtros de fecha y filtros de idioma. También podemos acudir a la búsqueda avanzada. Accederemos a ella desde Configuración. Y consiste en aplicar una serie de comandos y operadores que también podemos usar en Google, como frase exacta, sin las palabras, en el título del artículo. Este recurso hará nuestra búsqueda más pertinente. Los resultados se pueden exportar y guardar, pero antes hay que visitar la configuración de Google Académico y seleccionar el formato de cita que prefieres en la sección de Gestor de Bibliografía. Para terminar, podemos guardar los documentos que nos interesan en mi biblioteca, de modo que podamos leerlos y o citarlos en el momento en que los necesitemos. En resumen, Google Académico nos permite Buscar el texto completo de un trabajo Buscar la producción bibliográfica de un autor de una revista sobre un tema Conocer lo que está en nuestra propia universidad Buscar las citas que recibe un trabajo, libro, artículo, informe o tesis Y por último, exportar referencias a gestores bibliográficos y guardar en nuestra biblioteca Esperamos que este video tutorial te haya sido de utilidad y te animamos a utilizar esta herramienta para tus trabajos.